Muchos hablan de la foto en la que Donald Trump aparece con la bandera, pero yo me quedo con la imagen, con el video en el que Donald Trump da la orden a todos los que le siguen en su país, después de haber sido casi, casi asesinado. Lo intentaron matar y él levanta el puño y le dice a sus seguidores, luchen, luchen, ¿contra qué hay que luchar? ¿Quiénes son los que querían matar a Donald Trump? ¿Quién era el pistolero? ¿Quién lo puso allí? ¿Y quiénes estuvieron durante años llamando al asesinato de Donald Trump? De eso vamos a hablar hoy en Fuera de Orden. Fuera de Orden, Crónica de la Desgracia Nacional Internacional, Plumería Informativa, Criminología y Criminalística Política. ¿Quién era? ¿Queda alguna duda de que el mundo está a manos de delincuentes? Creo que no. Gracias por estar de vuelta a este, su canal YouTube favorito de Actualidad Política, de Hispanoamérica, de Venezuela y del mundo, pero en tu idioma. Un verdadero placer y no saber que te suscribas a nuestro canal, que activa las notificaciones para estar pendiente de lo que hacemos y que le das me gusta a estos videos. Nuestros suscriptores en Patreon, Patreon.com barra de Lara F, Patreon.com barra de Lara F, son ustedes los que nos ayudan a seguir adelante, son ustedes los que nos permiten seguir haciendo las cosas, son ustedes los que hacen que este programa siga al aire. Gracias por ayudarnos a seguir, gracias por estar allí. Debo decir que ha sido un fin de semana particularmente, bueno, intenso. Y sin duda alguna, lo que hemos visto con el atentado de Donald Trump ha sido ni más ni menos que una más, una muestra más de lo que son capaces de hacer los enemigos, los enemigos de la libertad. Porque quien asume, quien asume que ante el triunfo de alguien que habla en contra de la izquierda, lo que hay que hacer es matarlo, está evidentemente en contra de la libertad. Porque si ellos hablan de libertad y permiten promover durante años en redes sociales y medios de comunicación abiertos, dentro y fuera de los Estados Unidos. Si le dan tribuna a personajes que llaman abiertamente al asesinato. Si permiten que se hable una y otra vez de Donald Trump como una amenaza que debe ser detenida a toda costa. Con lo que significa esa expresión, detenerlo a toda costa. Cueste lo que cueste. Incluso sangre, incluso balas, incluso un asesinato. Pues así parece. Lamentablemente lo que hemos visto estos días no es más que el colofón de lo que se viene ejecutando desde hace años cuando se habla de Donald Trump. Donald Trump es el ogro. Donald Trump es el monstruo. Donald Trump debe ser sacado del camino. Donald Trump es una grave amenaza. Cuidado que viene Trump. Cuidado que Trump nos acaba. Cuidado que Trump va a acabar con nosotros. Todo eso, por supuesto, termina siendo lamentablemente una más de las barbaridades en las que lamentablemente se le termina dando a la opinión pública la preparación necesaria para ejecutar un asesinato. Es decir, preparar a la gente diciéndole que el hombre es una amenaza, diciéndole que él llama al odio, diciendo que él es el tipo que promueve el discurso de odio para cuando ocurra una locura en su contra poder decir bueno, él se lo buscó. ¿Qué ha hecho la prensa de izquierda estos días? Hablar de que el propio discurso que el presidente Trump ha ejecutado se le ha devuelto y ha ocurrido esta lamentable desgracia. Llanto de cocodrilo, inclusive del propio Joe Biden, unos lamentos de personeros distintos del mundo que lamentablemente en lo que terminan es en una carcajada, porque estamos hablando de gente que odia a Donald Trump y que está verdaderamente dolida porque no lo mataron. Porque aquí lo que se quería era matarlo. Aquí lo que se quería era matarlo. Parece ser además que a algunos les molesta que se hable de lo evidente, que es de todo lo que hizo el joven, muy joven muchacho, el muchacho que tomó un fusil AR-15 y roció de balas el escenario donde se encontraba Donald Trump. Hiriendo a varias personas, entre ellas el propio Donald Trump y asesinando a varias. Hay dos en estado crítico. ¿Quién es la persona? ¿Quién lo puso allí? ¿Quién lo impulsó? ¿Por qué este muchacho hizo lo que hizo? Hay varios reportajes. Hay uno muy interesante. Con el correr de las horas, el FBI identificó al autor de los disparos como Thomas Matthew Crocs, un joven de 20 años de Bethel Park, en Pensilvania. Según el servicio secreto, el atacante realizó múltiples disparos al escenario desde una posición muy elevada en los exteriores del meeting antes de que fuera neutralizado por los agentes. Los registros judiciales públicos de Pensilvania no muestran ningún caso penal previo contra Crocs, según reportó la agencia AP. La prensa informó que el hombre estaba armado con un rifle semiautomático AR-15. Fuentes de seguridad indicaron el domingo a la cadena ABC News que Crocs portaba un arma adquirida por su padre de manera legal. Según NBC, de acuerdo a los resultados de un rastreo efectuado por la agencia federal para el control de las armas de fuego en Estados Unidos, el nombre del padre de Crocs figura como el comprador del arma de fuego. Eso, eso, tumba el primer, el primer argumento utilizado en la prensa. Hay un hombre blanco partidario de comprar armas que seguramente tenía perturbaciones mentales y le permitieron a pesar de eso comprar un arma. El arma no era de guerra, era de su papá. Habrá que determinar por qué razón su papá tenía un arma y habrá que determinar, además, por qué razón el muchacho tenía acceso al arma de su papá. Lo que pasa es que el muchacho era mayor de edad. O sea, que portar armas podía. Número uno. Número dos. Algo que nadie parece querer debatir en los medios de comunicación de izquierda. ¿Quién permitió que ese muchacho estuviera allí? ¿Cómo hizo ese muchacho para llegar hasta una azotea? Claro, claro está que lo neutralizaron, pero llegó, se posicionó con un fusil. Un fusil no se lo iba a meter en el bolsillo. Aquí estamos hablando efectivamente de una falla que no sabemos si es deliberada o si es muestra de errores graves en la protección de un, de una personalidad como Donald Trump. Pero ¿cómo hizo ese muchacho para llegar hasta allí? Bueno, hay hipótesis varias. El video publicado por el sitio TMC muestra que Crocs estaba echado boca abajo en el techo de un inmueble y con un rifle en la mano. ¿Cuánto tiempo estuvo ese joven allí? Porque todo lo que hemos visto, por ejemplo, del asesinato de Kennedy, indica que ese muchacho también bastante joven, con una historia bastante extraña, con un pasado bastante raro. El muchacho estuvo en el edificio y parece ser como que hubo demasiada permisividad para que el tipo estuviera allí. ¿Ustedes se acuerdan de Lee Harvey Oswald? Al cual asesinaron después cuando lo llevaban a los tribunales y lo asesina otro tipo llamado Jack Ruby. ¿Cómo permitieron que ese muchacho estuviera ahí? ¿Cómo se escondió? ¿Cómo logró llegar ahí? Nadie lo pregunta en la prensa de izquierdas. ...a unos 180 metros del escenario donde Trump pronunciaba su discurso. Las autoridades afirman que efectuó múltiples disparos desde la azotea. Según la cadena de noticias CNN, Brooks se graduó de Bethel Park High School en 2022 y un video de dicha graduación empezó a circular en las redes sociales el mismo sábado. El otro planteamiento que hay y al cual la prensa de izquierdas le está dando impulso es que se trata de un muchacho perturbado mental, de un pobre muchacho víctima de bullying, de un pobre muchacho que estaba tan no sé qué, pero que formaba parte del Partido Republicano. Es decir, que lo mató un republicano. Es lo que los tipos están imponiendo, ocultando qué hay detrás de las filiaciones que consumía este muchacho en redes sociales, que publicaba en sus redes sociales sobre qué hablaba, con quién se juntaba, a qué lugares iba, que forma parte de la investigación. No, pero ya se da nota, inscrito en el Partido Republicano. La agencia EFE informó que Crocs había sido víctima de bullying y que fue visto en un club de tiro de su localidad. Bueno, a un club de tiro va cualquiera en los Estados Unidos. Estamos hablando de que cualquiera puede ir a un club de tiro, pero eso no está completamente en asesino. Entonces aquí se consigue, por supuesto, a un attention war, es decir, a un muchacho que dice que estudió con él, no sabemos si es verdad, que se llama Jason Kobler, y que sale a decir que ese muchacho sí, pobrecito, se metía mucho con él. Bueno, pero, amigo, si por ser víctima de bullying, a que alguien se convierte en asesino, el mundo estaría permanentemente en guerra. Permanentemente en guerra. Bueno, esto dice el muchacho este desajustado que vio unas cámaras y dijo, ay, yo lo conozco, yo quiero hablar. Atención. Quiero decir que era más un solitario porque simplemente estaba callado, pero como si simplemente lo hubieran acosado mucho, mucho. Ay, wow, cuidado. Es lo que dice el bicho este, ¿no? Pero atención. De acuerdo a lo informado este domingo por The Wall Street Journal, el atacante, que posteriormente fue abatido por las fuerzas de seguridad, tenía materiales para fabricar bombas dentro de su coche, el cual fue encontrado por las autoridades cerca del lugar donde se desarrolló el miting de la campaña. Es decir, que pudo ser peor. O sea, el tipo estaba buscando. Tenía supuestamente instrumentos para preparar una bomba. Crocs vivía a una hora de distancia del lugar del tiroteo, en Butler, y según se pudo conocer, los registros estatales de votantes muestran que Crocs estaba registrado como republicano. Estaba registrado como republicano. Entonces aquí es necesario que se haga una detención. ¿Por qué una persona se registraría como republicano si tenía en mente matar a Donald Trump? Varias hipótesis, señores periodistas de izquierda. Número uno, en el Partido Republicano, para participar en las primarias hay que inscribirse en el partido. Eso quiere decir, por lo menos en el caso de este estado, eso quiere decir que muy probablemente, y eso me lo han dicho varios venezolanos con nacionalidad de la ciudadanía estadounidense, que hubo uno que me confesó, saludos, estimado, Eliazar, que me mandó ese mensaje y me dijo, mira, yo no quería que ganara Trump en las primarias, yo quería que ganara a Nicky Halley. Y por eso yo me inscribí en el Partido Republicano para poder votar por Nicky Halley. Ya está. También puede ser que este tipo se haya inscrito en el partido para votar contra Trump, o si quería matarlo, bueno, seguramente quería votar contra él, no es así. Pero también hay otra hipótesis muy interesante, que el tipo se inscribió en el Partido Republicano para poder pasar los controles de seguridad a la hora de que fuese a ejecutar este atentado. Porque parece ser que el tipo no estaba improvisando, que el tipo se lo había pensado. Todo lo indica. Nadie se vuelve loco de agarrar un fusil de la noche o de la mañana. Además de eso está el otro asunto, vivía a una hora del lugar. Es decir, no es que estaba pasando Trump frente a mi casa y me dio a rechar y le pegué un tiro. No, amigo, es que este tipo planificó el asunto. Pero, ¿él estaba inscrito en el Partido Republicano? Sí. Pero, atención a este dato. Las elecciones del 5 de noviembre habrían sido la primera vez que Crocs habría podido votar en los noves presidenciales. Sin embargo, los datos de los donantes de las comisiones electorales federales muestran también a un Thomas Crocs en Pensilvania con una donación realizada en junio del 2021 de 15 dólares al Comité de Acción Política que respalda a los demócratas, según informó Telemundo. Es decir, que el joven tenía ciertas inquietudes políticas que pudo haberse inscrito en el Partido Republicano para votar contra Trump, que colaboraba con el Partido Demócrata, que quizás se inscribió en el Partido Republicano para pasar los controles de seguridad a la hora de ir a determinado evento, y que quizás hizo lo mismo en el Partido Demócrata. Seguramente este era un ácrata, es decir, una persona que no cree en nada, que lo que quería era el caos, que lo que quería era hacerse famoso con un tiroteo, donde le dieran el chance. Pero por supuesto, fue para él mucho más fácil echarle bola contra Donald Trump que echarle bola contra Biden, porque como Biden tiene un pie en la tumba y en cualquier momento se cae, no es un reto. ¿Qué sé yo? ¿Qué sé yo? ¿O fue simplemente el caso de un joven que decidió escuchar, escuchar y escuchar que venía un gravísimo peligro contra él en lo personal si Donald Trump ganaba y decidió en medio de alguna perturbación tomar las armas? ¿O formaba parte de alguna organización que le pidió que hiciera lo que hizo? No sabemos, pero señales hay. Después de ser abatido, la policía comprobó que Crocs no portaba ninguna identificación, por lo que los agentes tuvieron que analizar su ADN y obtener confirmación biométrica. Así lo informó el agente especial a cargo de la oficina del campo del FBI de Pittsburgh en una conferencia de prensa el sábado por la noche antes de que se identificara el tirador. Actualmente no tenemos un motivo identificado, aunque nuestros investigadores están trabajando incansablemente para tratar de identificar cuál fue ese motivo. Esta noche tuvimos lo que llamamos un intento de asesinato contra nuestro expresidente Donald Trump. Eso es lo que dice el gobernador. Ahora, No solamente se mata con armas, no solamente se dispara. Mucha gente dice, bueno, pero las palabras no matan. Discúlpeme, pero las palabras que más muertos han causado en el mundo son preparen, apunten fuego. Así que cuidado. Está el gatillero y está el que llama al asesinato. Aquí durante años se le ha dicho a la gente que Donald Trump es un grave peligro, que la ultraderecha es un grave peligro, que la ultraderecha quiere acabar con nosotros, que tenemos que unirnos para detener a toda costa a la ultraderecha. Y ya no pasó con el primer ministro Fico en Eslovaquia. No pasó aquí en Alemania, donde se pusieron a atacar a distintos candidatos de partidos que no eran de izquierda, en actividades públicas donde los caían a palos. Donde intentaron acuchillar, acuchillaron a un candidato en Mannheim. Es que no hemos visto suficientes acciones de este tipo ya como para darnos cuenta de que a la izquierda le interesa promover ya directamente el asesinato de personas a los cuales ellos determinan como de ultraderecha. Y usted dirá, bueno, que tú eres un exagerado. Amigo, aquí lo que hay que hacer es una revisión de la biblioteca, porque este programa es plomería informativa. Mira, mira la cosa tan bonita que nos encontramos, atención. Voy a encargarme de Trump esta noche, dice esa politiquera demócrata. Fíjense todas las cosas que encontramos. Hay que sacarlo de en medio ahora, que sea su última vez. ¿Cuándo fue la última vez que un actor asesinó a un presidente? Dice ese actor. Van a tener que salir y ponerle una bala a Donald Trump, dice otro personaje. En televisión, amigo. En televisión abierta y pública. ¿De qué estamos hablando aquí? Estas sabandijas que vean ahí en pantalla, que tuvo que renunciar a la televisión porque su hermano fue condenado por delincuente. Usted dice que no. Cuando era Trump presidente, que había que protestar con fuerza y quemar el país. ¿Por qué las protestas tienen que ser pacíficas? Dice, bueno, la desajustada es esta. Atáquenlo en cualquier lugar. En cualquier lugar. Este dice, ven. En el espacio de algunos congresistas. Las personas harán lo que hacen. Tú has lanzado el whirlwind y tú vas a pagar el precio. Este sujeto dice, has agitado a un avispero y pagarás el precio por eso. Tú es un senador. Chuck Chomer. Demócrata, por supuesto. ¿Quiere investigar a esta gente? Después de haber insuflado los ánimos de esta manera. Vamos a ir ahí, vamos a infundar la... Miren esta desajustada. Esta va más lejos. Dice, esto es solo una advertencia para ustedes, tromperos. Es solo una advertencia para ustedes, tromperos. Tengan cuidado. Caminen lento. Y para aquellos de ustedes que son soldados. Y para aquellos de ustedes que son soldados. Háganle pagar. Es decir, dice la gente, los que son soldados, si ven a Trump, háganle pagar. Aquí le pregunta la presentadora lesbiana, Ellen DeGeneres. Y digo presentadora lesbiana no para infamarla. Es que esa es su marca, ¿no? Ella es famosa por ser la primera mujer en la televisión de los Estados Unidos en declararse lesbiana abiertamente. Y ella ha hecho de eso su bandera. Entonces no la pueden sacar de ningún canal porque entonces es homofobia. Entonces bueno, la presentadora lesbiana entrevistando a la candidata a la vicepresidencia o a la vicepresidenta Kemala Harris, le pregunta lo siguiente. Si te quedas atrapada en un ascensor con Donald Trump. Si te quedas atrapado con Donald Trump y con estas otras dos personas. ¿A quién escogerías? Para salvar. Y ella dice, uno de nosotros tiene que salir vivo. Es decir, que ella sería capaz de inmolarse siempre y cuando se mate a Trump también. Era un chiste. Ay, vamos a reírnos. Ja, ja, ja. Un chiste que envejeció muy mal. Qué mala. Ese chiste envejeció peor que Biden. Esta otra señora que también tiene, creo que es la madrina de bautismo de Biden. Dice, no sé por qué no hay un alzamiento contra Trump. ¿Sabes qué? No hay un alzamiento en todo el país. Tal vez haya un alzamiento en nuestras vidas. Que haya disturbios en las calles mientras hay disturbios en nuestras vidas. Esta señora dice que ya está lista para darle un puñetazo a Donald Trump. Pero usted está, amiga, usted está lista para que recemos un novenario pronto. Yo no sé quién se va primero. Si usted o Biden. Por cierto, no he terminado de explicar qué fue lo que le pasó al marido. Que se lo metieron a la casa y todo aquello. Se quedaron callados con ese cuento. Nunca nos contaron, ¿no? Más de eso. Ni los medios hablaron más de eso. Qué cosa tan rara, ¿verdad? Nancy Pelosi, losi, losi. Ella dice, tenemos que estar listos para darle puñetazo. Mira lo que dice este. Hay que regresar y darle un puñetazo en la cara. Y varios dicen. Tengo ganas de golpearlo. Biden dice que lo va a llevar detrás del escenario. Lo va a caer a golpe. Es decir, aquí hubo una labor, una labor sostenida, ¿no? Hubo una labor sostenida. Aquí es necesario detenerse, amigos. Porque usted puede pensar que aquí estamos hablando de vaguedades. Que aquí lo que queremos es agitar el avispero y ganar visualizaciones diciendo estos son y aquellos son. Amigos, el asesinato político siempre va precedido, siempre va precedido de una labor de destrucción de la persona a ser asesinada. Cuando se busca asesinar a una persona, primero se desata una campaña de infamia contra esa persona. Se le coloca, inclusive se le deshumaniza, se le pone como un monstruo de forma tal de que al momento de que se le asesine, se pueda decir, no, él se lo merecía porque él era un monstruo. Eso no es nuevo. Y después del asesinato, por supuesto, aunque sea o después del intento de asesinato, si fracasa lo que sobre todo cuando fracasa, lo que viene es en efecto el decir él se lo buscó. Él mismo con su insufló los ánimos y se le devolvieron. Él tenía la culpa. Lo lamentamos mucho, pero. Y además de eso, desde la propia tribu que manda a asesinar o que le interesa su asesinato, se desata también las teorías conspirativas. No que su esposa estaba molesta con él y es sospechosa. No que su hijo aspira a ser y entonces como su hijo aspira a ser lo que él es, han decidido que entonces ya sí, ya sí van, ya sí van. Teorías conspirativas. No que el muchacho lo intentó saludar un día y como no lo devolvió el saludo, no lo dejaron saludarlo, se molestó y quiso matarlo. Y así van, ya sí van, ya sí van alimentando, alimentando, alimentando y terminan alimentando. Entonces las cosas que lamentablemente no llegan a ningún lugar y esto se convierte lamentablemente en una gran profusión de historias que lo que buscan es desaparecer el hecho y que se deje de hablar del asunto. Parece mentira, pero lo que estamos viendo desde el momento en que ocurrió el atentado es la intención de la prensa de los Estados Unidos por sacar de la de la discusión lo que ocurrió. Porque cualquier cosa que signifique mantener el tema en tendencia beneficia a Trump. Lo que dijo la gran mayoría de la gente cuando vio la foto de Trump ensangrentado y a Trump con el puño en alto diciendo luchen, luchen. Fue bueno, ahora quién para este hombre. Este tipo va a ser presidente sí o sí. Entonces lo que le preocupa a los medios es efectivamente que intentando hacer una gracia salió fue una moriqueta. Porque falló el atentado, porque lamentablemente para ellos Trump está vivo y no solamente está vivo, sino está en condiciones de seguir adelante. Como le pasó a Jair Bolsonaro en su momento. Aquí se olvidan de Jair Bolsonaro, que lo intentaron matar. Y el tipo nunca se recuperó de ese ataque. Ustedes no recuerdan que recientemente en la toma de posesión de Javier Milei, un kirchnerista desarrapado le lanzó un botellazo. No nos acordamos de que hace poco tiempo un izquierdista intentó asesinar al primer ministro de Slovakia, Fico, porque es un ultraderechista. Se nos han olvidado esa cantidad de cosas. Aquí estamos hablando de una andanada de barbaridades que cuando ocurren en contra de alguien que no es de izquierda, hay que horror. Pero cuando a un izquierdista le lanzan un escupitajo, hoy no, la ultraderecha, qué horrible, la promoción del odio, la promoción del odio, etcétera, etcétera. Entonces aquí uno viene y se pregunta, pero bueno, ¿y de qué estamos hablando aquí, amigo mío? O sea, aquí estamos dispuestos a seguir viendo las cosas de la forma en que las estamos viendo. O estamos dispuestos de verdad a darnos cuenta de que lo que termina ocurriendo en medio de esta situación es una lamentable dinámica en la que se pretende convertir en enemigo, en objetivo de asesinato a todo aquel que no entre, a todo aquel que no entre en el discurso de la izquierda. Si no es de izquierda, mátalo. Pareciera que eso es lo que quieren decir. Si no es pro-agenda 2030, si no es pro-ecologista, si no cree en el cambio climático, si no cree en las vacunas, si no cree en que aquí hay que permitir, qué sé yo, que la migración sea descontrolada y no se le ponga freno para nada y no se ponga límites en ningún caso, que permita que hay que sean aliados de la Internacional Socialista y toda esa vaina. Si no permite eso, eso es un ultraderechista. Hay que detenerlo a toda costa. Y si hay que detenerlo a toda costa, ¿en qué se convierte? Bueno, se convierte por una parte en abrir la puerta a que ocurran cosas como esta. Y por otro lado, por supuesto, abre la puerta a que cualquier loco desadaptado se agarre para hacer ese discurso, que le vendan y le digan una y otra vez que ese político, ese candidato o ese partido es una amenaza. Hay que detenerlo a toda costa y saldrá alguno y dirá, bueno, si hay que detenerlo a toda costa, yo mismo soy. Yo mismo lo paro. Entonces, ¿esto dónde termina yendo, amigo mío? Esto termina yendo hacia el lugar donde están denunciando muchas personas en los propios Estados Unidos. Y yo creo que es importante verlo. Antes de eso tengo que decirle, mire, hay algo muy importante y tiene que ver con la transformación digital. Tu empresa. O sea, mi usted no se imagina lo que significa automatizar, digitalizar, llevar al plano digital. Todo lo que tu empresa hace, eso lo puede hacer para ti, DITRA. DITRA es transformación digital. Actualiza tu empresa con la tecnología, la tecnología que está en el momento disponible para que las cosas en tu empresa salgan mejor. Sea tu empresa grande, sea tu empresa pequeña, hay planes para ti. DITRA es transformación digital. DITRA, transforma tu empresa en el momento que lo necesitas. Y por supuesto, para ponerlo a tu alcance y al alcance de la gente que utiliza los servicios de tu empresa. De forma rentable es lo más importante. Atención. ¿Cuál es la discusión en este momento? ¿Y qué dicen los que se están dando cuenta de inclusive la hipocresía que hay planteada a la hora de hablar de lo que está ocurriendo? Ahí te dejo esta atención. ¿Qué dice Robert De Niro? Que es un desajustado. Extraordinario actor. Políticamente desajustado. Como la gran mayoría de Hollywood. Echen abajo. Derriben a ese coño de madre. Donald Trump. Derriben a ese coño de madre. Dice Robert De Niro. Nadie ataca a Robert De Niro. No, porque Robert De Niro no. ¿Cómo se te ocurre, no? Porque es un artista. Los artistas tienen que ser liberales. Atención. Volar la Casa Blanca. Es decir, lanzarle una bomba a la Casa Blanca. Eso lo decía la desajustada de Madonna. Probablemente en alguna de las notas de Perico que se ha metido eternamente. Cuando Donald Trump estaba en la presencia. ¿Ustedes se imaginan la que se armaría si alguien dice en este momento? Si cualquier hijo de vecino dice en este momento que quiere volar la Casa Blanca. ¿Ustedes se imaginan lo que ocurriría? Ah, no, pero como es Madonna. Como es la reina del pop. No. Es chévere. Ay, Madonna está contra Trump. Y ahora cuando a Trump le pegan un tiro, ¿dónde está Madonna lamentándolo? No, están haciendo chistes. Están lamentando que no lo hayan matado. Nuestros representantes locales en la Cámara de Representantes, Bob Lada y Marcy Capeto, también enviando sus pensamientos y oraciones por todos los involucrados. Y después de hacer su publicación inicial, el senador republicano estadounidense J.D. Vance publicó lo siguiente diciendo, hoy no solo es un incidente aislado. La premisa central de la campaña de Biden es que el presidente Donald Trump es un fascista autoritario que debe ser detenido a toda costa. Esa retórica es directamente responsable del intento de asesinato de Donald Trump. Tendrá más cobertura de esta historia en los próximos días. Eso, 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 ¿dónde, dónde, dónde termina? Eso termina, lo que dice este, este representante, este senador, termina en el cuestionamiento serio de dónde está el discurso de odio. ¿Dónde está el discurso de odio? Fíjense el análisis que hace este periodista. Este es un análisis de cuando Trump era presidente. Fíjense esto, atención. Durante dos años hemos tenido la mayoría de las principales celebridades liberales en el mundo básicamente gritando de forma masiva, gigantesco, si sea que su elección, que la elección de Trump, y que Hillary Clinton no ganó las elecciones y no pueden soportar el hecho de que alguien como Trump, una celebridad como le gustan a ellos, de alguna manera con o sin experiencia política pasó y ganó la Casa Blanca. Eso es algo importante. Eso es algo importante porque ¿qué es lo que está diciendo esta persona? Que las celebridades de Hollywood no... Se sienten felices de ser celebridades y utilizar su poder como celebridades, pero cuando una celebridad como ellos, como Donald Trump, llega a la presidencia, bueno, se arrecharon. Debe esa envidia que le tienen, ¿no? Entonces, lo que dice Pierce Morgan con respecto a esto, fíjate. Me recuerda un poco el debate sobre el Brexit en Gran Bretaña. Es exactamente lo mismo, donde todos los que votaron por el Brexit, según todas las celebridades, debe ser estúpido, racista y sexista. Exacto, porque no es solamente que atacan a Trump, atacan a todos los que son partidarios de Trump. Red Ness, White Trash, racistas, estúpidos, etc. A esa es la gente a la que quiere convencer con el voto. Atención con lo que dice el periodista. El mismo debate en Estados Unidos y los clics que acaba de reproducir. Quiero decir francamente, la gente debería ser arrestada por decir algunas cosas. Estaban haciendo amenazas directas de bomba en la Casa Blanca. He escrito columna tras columna y les hice este punto. Puedes gritar tanto como quieras. Puedes ser tan abusivo con Donald Trump como quieras ser. Puedes llamarlo en todos los nombres que le llames. Pero todo lo que hará es empoderar a Donald Trump. Sin duda alguna. Ha quedado claro. Lo han hecho. La calidad de los ataques contra Donald Trump y los emisarios de dichos ataques son tan chuscos y de tan baja categoría que han llevado a Donald Trump a las puertas de la Casa Blanca. Reunirá su base y como vimos con Hillary Clinton cuando jugó la carta de las celebridades tan fuerte en 2016 no funciona Taylor Swift y Oprah Winfrey en un reciente respaldaron a los candidatos que perdieron dos de las estrellas más grandes de Estados Unidos con mayor número de seguidores. Eso no es suficiente para golpear a Trump. Tienes que ofrecer algo más. Y solo estoy mirando como siempre lo encuentro vomitando haciendo que estas estrellas una y otra vez piensan que es cool, que es genial y productivo gritarle cosas al presidente. No hay respeto por la oficina del presidente. No hay respeto por la Casa Blanca y francamente no hay mucho respeto por sus propios fans. Muchos de los cuales habrán votado también por Trump. Exactamente, amigos míos. Exactamente. ¿Cuántos de esos a los que ellos llaman white trash, brutos, imbéciles, racistas, animales, conspiranoicos, que son lo que ellos dicen, la forma como ellos retratan al que vota por Trump, no dirá, yo no compro más de esta mujer, yo no escucho más de esta tipa, o simplemente dicen, bueno, vaya a cantar, que yo lo que quiero es escucharte cantar. Lamentablemente han convertido el debate político en los Estados Unidos en un charquero. Lo han convertido en un charquero y han permitido, lamentablemente, que todas estas expresiones se conviertan en una ola que no pueden detener. Estas alusiones, estas amenazas, estos llamados, cuando Madonna aparece en un escenario y dice, quiero lanzarle una bomba a la Casa Blanca, ¿por qué cuando aparece un muchacho de 20 años rociando con plomo la tarima donde está Donald Trump y con unas bombas dentro de su carro, se acusa a Donald Trump de haber insuflado los ánimos y no a Madonna de haber llamado a su asesinato? ¿Por qué no lo hacen? ¿Por qué no señalan esto? Porque los medios de comunicación son mayoritariamente de izquierda, porque los medios de comunicación y los que regentan las redes sociales, principalmente Mark Zuckerberg, que si hubiese justicia en el mundo, Mark Zuckerberg hace rato estaría preso. Nada más por lo que permite que ocurre en WhatsApp, en Instagram y en Facebook en contra de Donald Trump a raíz de esta situación ya ese señor debería estar preso. Yo veo una publicación ayer mismo, ayer mismo, de un periodista en Twitter poniendo, ay no, es gracioso poner el puño en alto de Donald Trump con un fraco de salse de tomate cayendo en la cara y el desajustado, este desajustado que siempre se me olvida su nombre, la cara esa, el que era esposo de Pamela Anderson, ah bueno, puso a Trump con un pene en la mano rociándose de semen encima en Instagram. Alguien le cerró la cuenta, no, salga usted y méntele la madre a Biden en Instagram para que usted vea lo que le hace Mark Zuckerberg. Entonces, cuando usted ve que estos tipos ante el fallido asesinato de Donald Trump se dan cuenta de que a Donald Trump no lo pueden detener ni siquiera matándolo y que más bien han hecho algo que al final se ha convertido en un arma contra ellos mismos. Entonces, lo que le corresponde es, no, 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 hay que bajarle el volumen a eso porque eso va a insuflar los ánimos. Es innecesario. Hay que hablar de cosas bonitas, hay que hablar de cosas bonitas y es que acaso es bonito lo que ustedes han hecho durante todos estos años llamando al asesinato de Donald Trump y cuando ocurre el asesinato ustedes llaman a hablar de cosas bonitas y ya no fortalecer un discurso de odio pero si el discurso de odio lo tienen ustedes cuando le dan cámara y micrófono a esta sabandija o es que acaso aquí ahora se va a hablar del discurso de odio aquí los únicos que odian son los únicos que odian son los que no son izquierdistas igualitos a Maduro igualitos a Pedro Sánchez el que está conmigo está con el amor el que está contra mí es un odioso es un ultraderecho y hay que eliminarlo a toda costa y a todo lugar ¿saben cuál es el problema amigo mío? el problema es que no lo lograron y si había razones para que Donald Trump regresara a la presidencia en este momento tiene el camino abierto pero cuidado que esto no ha terminado sin embargo hay alguien al que sí nos van a poder salvar a Chávez porque se murió y no vuelve se lo repite Lara Faría Chávez se murió y no vuelve que no te deprimas siente alegría que escucha bien lo que te estoy diciendo se lo repite Lara Faría Chávez está en el infierno Chávez